¿Cómo lo ves a Tommy Reynos vos? Muy bien. ¿Bien? Perfila muy bien para periodistas de espectáculos. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, Tommy Reynos tiene una particularidad en estas notas que ha hecho de los premios Tato y quiero que cuando vuelvas de la nota le pongas Susanitas. Ok. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece perfecto. Vamos a ver cómo le fue a Tommy Reynos en los premios Tato y sus notas. Y hay Susanitas, despiadada será la crítica, aviso. Bueno, Jimé, contame cómo estás viendo el éxito de Sos Mi Hombre. Bien, muy contenta, muy contentos todos, grabando, disfrutando, así que muy bien. ¿Cómo ves las expectativas para esta noche? Sí, un poco nerviosa, también pensando que está buenísimo ya el hecho de estar nominada, así que trato de tranquilizarme con eso y vine con una amiga, vamos a comer rico y después saldremos a festejar o la nominación o bueno. Bueno, pero estás muy linda. Contanos cuáles son las expectativas para esta noche. Ganarme el premio. Bueno, qué te voy a decir, la verdad que eso, y bueno, y celebrar, divertirme, tomarme un champagne y eso. ¿La estás rompiendo la mañana? ¿Siguen con AM todo el verano? Estoy contenta, sí, si Dios quiere, sí, la verdad que está pautado eso. Contanos las expectativas para esta noche. Vamos a pasarla bien, si ganamos o no, no importa, estamos nominados ahí con la canción Miel que fue el soundtrack de Condicionados. Vamos a pasarla, vinimos a pasarla bien con Emanuel, viene con mi chica, obviamente Luz también, que está también acá por su trabajo, así que muy contenta. Mira, yo estoy contenta porque vine, fui un poquito de jurado, así que no estoy nominada, pero aporté mi granito de arena para esta convocatoria, estas ternas, así que vengo a acompañar a Dante y a participar de esto que también me pertenece, ¿no? Pasarla bien, estar con amigos, los premios significan eso para mí, está buenísimo, están todos comiendo, chicos, y todo el vino y yo acá. ¿Cómo estás viviendo esta etapa de maternidad nueva? Muy bien, empezó a dormir hace una semana, así que no lo podemos creer, no, y viviéndola increíblemente. Entonces, en nuestros planes ya está cerrar la fábrica, así que la miramos y es la última y duerme con nosotros, va a ser la niña malcriada, Fran, la malcriamos todos. Y vos tenés varios compañeros de Sos mi Hombre que también están nominados, contame cómo lo vivís. Me encanta, me encanta que estén nominados, no voy a decir a quién voté y a quién no, pero me encanta porque es un producto que se hace con mucho amor y donde todo el mundo trabaja mucho para que eso salga. Entonces, ojalá que nos llevemos todos los premios. Viví la competencia con graduados, ¿cómo la vivís? Y sí, qué sé yo, obviamente fue salir contra un programa que estaba yendo súper bien, estaba súper instalado, estaba yendo, la gente es como súper fan también del programa, pero está bueno también, es como para un actor saber que uno va contra un programa de tan buena calidad como es graduado también, es interesante y qué sé yo. ¿Para el año que viene, tenés algún proyecto? La idea es, en principio no hay nada, pero estamos charlando a ver qué podemos llegar a hacer. ¿Las expectativas para esta noche, Marian? Todas, estar con la gente de la industria, de la que uno es parte hace muchos años, y celebrar y festejar y divertirnos y después los ganadores, está todo bien. ¿Se viene dale la tarde el año que viene, cómo lo estás viviendo? Muy concentrado y con muchas ganas, y con muchas ganas de trabajar y mucho hambre tengo. ¿El soñando también viene por la noche? También soñando por cantar y estoy muy contento, porque son dos programas que son muy diferentes y muy potentes, está muy bueno. Gracias, Marian. Por favor, un placer. Es Tommy, ¿no? Porque, gracias, Marian. Hola, Marian. Sí, 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 es un grosso. Bueno, ese Marian, precisamente, es lo que le da cinco Susanitas a la nota de Tommy Ray. Muy bien, mirá. Porque se lo hubieran hecho a Mariano. Bueno, Mariano era lo común, pero Marian la mató. Gracias. ¡Gracias!